Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 4 de Enero recordamos a Nuestra Señora de Belén El Santuario de la Virgen de Belén fue construido en la década de 1920 Con motivo de la coronación canónica de la Virgen de Belén Cuya aparición ocurrió en San Mateo en 1709 La bendición de este pequeño pero magnífico santuario se efectuó el 26 de noviembre de 1926 Y contó con la participación del Padre Doménico Historiador y cantor en Colombia de las Glorias de la Virgen Y el Arzobispo de Caracas, Felipe Rincón González Quien realizó la bendición de la capilla a las 4 de la tarde Las glorias de la Madre de Dios fueron enaltecidas con la voz de oro del Dr. Esculpid El Santuario marca el punto donde dicen que estaba la vocación mariana que se apareció Al indio Tomás José Purino y su esposa Inés En el año 1709 Según la leyenda Purino y su mujer quedaron pasmados cuando a golpes de un hacha Contra un tronco que cortaba el patio interior de su humilde choza Vieron emerger del suelo la pequeña imagen de la Virgen sentada Sobre una media luna Sosteniendo al niño Dios en su regazo Enseguida su hogar se llenó de gente y de fe católica Hasta el día de hoy en San Mateo Cada 26 de noviembre fecha de la festividad De la patrona del Estado de Aragua La diócesis de Maracay Explica la historia que subyace en la edificación de este santuario Desde la manifestación de la Virgen de Belén Una de las demostraciones de fe y devoción Que expresaba el pueblo Era la asistencia al lugar del hallazgo De la Virgen Convirtiéndose en recinto de oración Con el pasar de los años se construyó allí una capilla Así lo expresan las distintas personalidades eclesiásticas En el libro de gobierno de la iglesia de San Mateo Entre ellos se encuentra El arzobispo Críspolo Uzcategui En su visita pastoral a San Mateo en 1887 Quien afirmaba La pequeña capilla que se ha levantado en los fieles del lugar de esta aparición Son sitios de reuniones piadosas Con cuatro paredes que forman Un cuarto techado que mide como tres varas cuadradas de extensión Con una pequeña puerta por donde se entra Treinta y tres años después En 1999 Se reinaugura el sitio tras cambiarle el piso de granito Los bancos y las rejas Un cuidado jardín le sumó gracia al espacio Donde el indio purino construyó el primer altar Con velas y flores Para la Virgen que hoy Convoca y fortalece La fe de todo un pueblo